Servicios de Salud de Morelos exhorta a mantener el decálogo de recomendaciones para vacaciones seguras priorizando los elementos del escudo de la salud para evitar contagios por COVID-19 en la población. Es importante que disfrutemos los lugares cercanos y al aire libre con nuestras familias en horarios con poca aglomeración, asistir a lugares con poca afluencia y si sales hazlo en grupos pequeños de no más de ocho personas. Protégete del calor, utiliza ropa ligera y mantente bien hidratado. Si es posible, quédate en casa o realiza llamadas o videollamadas para tener contacto con familiares y amigos. No olvides usar siempre cubrebocas sin filtro, lavar frecuentemente tus manos con agua y con jabón, mantener sana distancia de al menos metro y medio, utilizar alcohol gel al 70% y realizar el estornudo de etiqueta. Durante la contingencia sanitaria por COVID-19, yo me cuido, te cuido y nos cuidamos todos.